mucha tranquilidad sigue la tranquilidad en las bolsas europeas a media sesión después de una semana pasada que fue incluso aburrida en esta esperamos un poco más de movimiento pero de momento los inversores están muy cautelosos y decimos que esperamos más movimiento porque va a haber esta semana citas muy importantes destacamos especialmente el referéndum en italia del domingo ya por supuesto con las bolsas cerradas algo que cotizarán ya el lunes las bolsas del viejo continente y también las bolsas al otro lado del atlántico vamos a ver qué es lo que pasa en italia porque las encuestas dicen que va a ganar el no a las reformas constitucionales propuestas por mateo renchi si esto es así mucho cuidado se lo venimos contando a lo largo de las anteriores sesiones esto podría desencadenar la dimisión de mateo renchi una situación de incertidumbre política en italia más inestabilidad política en europa y también que la reestructuración de sistema bancario italiano quede en suspenso por no hablar de la posibilidad del italexis es decir de que italia salga de la unión europea como ocurrió con reino unido ante esta situación los expertos barajan distintos escenarios pero básicamente dicen que ganará el no pero que mateo renchi se mantendría en el puesto de ser así es posible que no se convocaran elecciones anticipadas y que se mantuviese cierta estabilidad en italia pero aún así renchi tendría que enfrentarse a la oposición a una gran fuerza opositora y la situación en italia como les decimos va a ser muy complicada hoy están cayendo los bancos nuevamente el sector se deja más de un 1 con 7 por ciento en europa está cayendo mucho el futsimip se deja más del 1 por ciento pero como les comentamos el resto de las bolsas europeas resisten a estos descensos en los bancos y a estas horas caen moderadamente en torno a un 0 con 4 por ciento el resto de citas de la semana pues también muy relevantes tenemos la reunión de la opep del miércoles se espera que la organización de países exportadores de petróleo ratifique esa reducción de la producción diaria hasta un nivel de 32 con 3 33 millones de barriles diarios vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a estar muy pendientes del precio del petróleo que esta mañana amanecía con caídas de en torno al 2 por ciento también vamos a tener distintas comparecencias del presidente del banco central europeo hoy lunes y también el miércoles aquí en españa e igualmente vamos a estar muy pendientes el viernes del informe de empleo en eeuu un dato muy relevante de cara a la reunión de la fed de diciembre pues todas estas citas muy importantes el mercado de momento muy cauteloso vamos a ver si a lo largo de la semana el ibis consigue despertar